¡Soyores y señores, sean ustedes bienvenidos a este cerario Laborumental Arena México! ¡Todo listo para llevarles esta función desde este cerario de lujo! Y bueno, pues aquí están ya los participantes, aquí están los gladiadores listos para iniciar esta batalla. Es el proceso de los minis, los pequeños gigantes del cuadrilátero. Cuando aparece el campeón ligero del Distrito Federal recién coronado, este DEMUS 316, precisamente en esa final, le ganó a Astral. Y con esto se convirtió en el campeón ligero de la capital de la República Mexicana, DEMUS 316. Bueno, pues aquí estamos, señoras y señores, en esta primera caída. Aparece Astral, ahí lo tenemos, en este duelo frente a Pierrotito. El pequeño Pierrot, un hueso duro de roer, intento de toque de espalda que no prospera. Y ve usted cómo se gira perfectamente, y ahí le está poniendo las espaldas planas al pequeño Pierrot. El referee, ahí en turno, este terror chino, es el hombre encargado de impartir justicia en este cuadrilátero. Se hace relevo, perfectamente Astral con eléctrico. Se están llevando al toque de espaldas al pequeño Pierrot. No prospera, únicamente dos palvadas, se gira la lucha en este terreno, demostrando ahí el conocimiento de la lucha olímpica, de la lucha grecorromana. Y ven ustedes, ya con estas acciones propias de la lucha libre profesional, una tijera perfecta para sacar del cuadrilátero al Pierrotito. Nada para nadie, pero de manera sorpresiva, como un auténtico vendaval de Rudezas. Llega con ese taco ahí, Debus 3.16, metiendo ahora a Codazo. Fuerte el impacto sobre eléctrico. Poco a poco subiendo de toro la batalla, Leonardo Rieño. Efectivamente, orgullo de Veracruz. Vámonos a las acciones, juego de cuerda a sur, a norte, norte a sur. Observen este que es eléctrico, dándole shocks a Debus 3.16. Este gladiador mini que subió a la categoría de los grandulones, pero aquí es toda una estrella. Observen ahí este que es Debus 3.16 y al fondo el eléctrico. En la pasarela, otoño, invierno, primavera, verano, de ahí al centro del campo de batalla. Tijeras voladas cortando a la perfección. Pero Pierrotito anda fenomenal. Y observen ahora el vuelo por parte del otro técnico, él es astral. Se subió al cohete, bajó en la México y se encuentra dos gandallas, saldos por uno. Observen la técnica de la gandalla y rebota desde la segunda. Y viene eléctrico, qué maravilla es la lucha de Minis. Soy sus fans. Vámonos a las acciones, sube a la tercera, el toque de espaldas, saldos, moda, llega el rock and roll. Réferi Pechotierra, tres toques. Leo Casanova de Iscali, estás de luto porque ganan los técnicos. Sí, bueno, otra latitud de nuestro planeta Tierra. Este es el cuadro por cuadro, la repe, que nos manda nuestro dueto, nuestro binomio sensacional. Rafa Cano en la dirección de cámaras y Alberto Guerra, guerrista en la producción general. Dos, tres latidos contaba el réferi y de esta manera se escribía la historia en el rombo de batalla de 6x6 en la México Catedral. Así que los técnicos con el Handicap en su favor. Vámonos a la segunda. Segunda caída toda la carne al asador. Y ahí está la toma que habla más que mil palabras. La segunda. Puede ser la última, la final o bien la imponería. Debus 3-16 da un paso hacia el frente. Logra escapar de esa trampa que le había puesto Astral. Su primer maestro de Astral casualmente fue Pequeño Pierrot. Y ahora tiene que enfrentar al maestro de manera furibunda. Vean el movimiento sensacional de Debus que le pone la cereza al pastel. Y luego este que es el Pequeño Pierrot, el Campeón Nacional Ligero, Miguel Emelinares. Bien lo dice, señoras y señores. Bueno, pues ahí están los dos campeones en este escenario. Debus 3-16, Campeón Ligero del Distrito Federal y el Campeón de la República Mexicana que es el Pequeño Pierrot. Una esquina ruda, muy, muy peligrosa. Y atención porque viene eléctrico con un problema y se resbala. No alcanza a conectar sobre el cuello del Pequeño Pierrot. Y bueno, pues ahí lo está pagando muy caro. Lo han llevado a la esquina de los rudos. Aprovechando el momento, la circunstancia de estos rufianes. Debus 3-16 y Pierrotito. Le falló la ley de ONG ahí a eléctrico. Y bueno, pues está cayendo las garras precisamente de estos rufianes, Leonardo Riaño. Efectivamente, y todos los fans de este que es eléctrico porque tiene su club de fans organizado por Alejandro Aguilar y Jorge Delgado. Están llorando y sufriendo por el castigo que le está propinando este que es. Debus 3-16, la gente se enciende en el Templo Mayor de la Lucha Libre en la Arena México. Mientras tanto, continúa el ataque. Si nosotros tenemos binomio en producción y dirección, aquí hay binomio en agresividad porque los rudos andan fenomenales. Van de un lado a otro, lo estrellan, lo dejan chato ahí en la lona del Templo Mayor de la Lucha Libre en la Arena México que se viste de gala. Como cada viernes, los martes y uno que otro domingo especial, espectacular. Y ahora viene Astral a máxima velocidad. ¿Qué va a hacer Astral? Este Astral que corre como un auténtico C-250. Y quiere llegar a ser un MG-63, queridísimo Casanova de Iscálima. Bueno, pero ahorita ya es un CK-40. Señoras y señores, vean nada más. Uno, dos, tres latidos. Corazón que se detiene. Y de esta manera los rudos están dando un paso hacia el frente. Y... Imponiendo e imponiendo sus condiciones. Buen giro por parte de Pierrotito. Debus 3-16 desde todo lo alto. ¡Se lanza! Con un Pérate 25. Y llega a traspasar la armonía que tenían estos técnicos. Así quedó el marcador. Uno por uno. Al filo de la butaca. Unos hombres, otros mujeres. Y hay de todo en la viña del señor. Vamos a la repe. Que nos mandan nuestros productores. Uno, dos, tres latidos contaba el referee. Y de esta manera se iba escribiendo la historia de esta batalla. Uno, dos y tres. Vean nada más el ritmo que lleva el santanero. Este terror chino. Bueno, hasta mueve los hombros al contar. Sí, sí, sí. Dios perdona el tiempo. No, diría la sonora santanera. Y ahí el señor que sabe más de lucha. Y que venga mi H cuerpo de seguridad. Ella es Fabiola Serna. Fabi, regálame cinco pasitos. Dos, tres, cuatro, cinco. Gracias, Fabiola. Ahora regálanos una vuelta muy sensual. Si eres tan amable, Fabi. Gracias, mi reina. Gracias también por el besito. ¿Quieren otra vuelta? Échale el zoom porque Fabiola. Otra vuelta, mi niña. Si eres tan amable. Ay, ay, ay. Qué buena onda. Muchas gracias. Todos somos felices. Todos somos contentos en la Arena México. Y trasladamos las pupilas ahí donde aparece Demus 316. Mucha gente guapa en la Arena México. Todos los vendedores, todos felices, todos contentos. Juego de cuerda azul a norte, norte a sur. Observen lo que está haciendo este que es el pequeño eléctrico. Lo dejan en calidad de estampilla postal, Miguel. Así es, aquí está eléctrico afuera del cuadrilátero, señoras y señores. Y bueno, pues ahora Astral. Era un problema porque le van a caer encima. Pierratito y Demus 316. Vaya mancuerla esta. Vaya dupla de pequeños gigantes del cuadrilátero. Una dupla muy, muy pareja. Hombres que hablan el mismo idioma, el de las rudezas. Ahí llega. Con ese impacto con el antebrazo. Primero pequeño Pierrot. Ahora Demus 316. Hacia afuera del cuadrilátero Astral. La estampa de este gladiador de Demus 316. Lo dice todo. Lo trasladamos a esta plataforma. Miren ustedes. Ahí está Demus 316. El impacto es a la espalda. El pequeño Pierrot que también prepara. El mismo tipo de castigo y las huellas ya son evidentes en la espalda de Eléctrico. Vean nada más. Y cuidado porque puede reaccionar. Los fusibles no están fundidos. Eléctrico tiene vida. Aquí viene con esta tijera. Y sacando al pequeño Pierrot del cuadrilátero ingresa Demus. Vamos a ver. A Eléctrico. Viene con este movimiento pasando por la espalda. Después una tijera. Vean nada más. Girando prácticamente con esa tijera. Y llevándose a Demus 316. Y ahí está. Recibiendo el aplauso de este público conocedor. De la monumental Arena México. Y ahora. El pequeño Pierrot. Aparece en escena. Y ahí tiene usted a Astral. Una ronda definitiva. Señoras y señores. La contienda pareja. Intercambiando golpes ahí. Serie de raquetazos. Uno más. Ahora del pequeño Pierrot. Toda la información completa de la nueva serie. Buscando un ídolo. Sigue a través de www.cmll.com Aquí viene con más velocidad. Astral. Vean nada más. Utilizando las cuerdas. Y el pequeño Pierrot. Una cegadora. Hacia afuera del rim. Aparece Demus. Ahí te los dejo, Leonardo. Vean nada más. Las patadas de Demus. Tres dieciséis. Logrando apagar momentáneamente. El peligro y los focos rojos. Que ya se habían prendido en este escenario. Demus tres dieciséis. Sobre el rival. Ahí está Astral a la carga. Con toda la velocidad. Con toda la fuerza. Manejando las cuerdas como maestro. Logrando sacar de balance al rival. Que se resiste a salir de este escenario. El referí muy cerca. Vuelven a la carga. Ahí está Demus tres dieciséis. Saltando sobre la tercera cuerda. Logrando salir de bandera. Y ahora esto que es para todos ustedes. Señoras y señores. Son flajes del oficio. Logró recomponer en el último instante. Leo Riaño. Oye el valor que tiene es fenomenal. Torre de control. Permiso para despegar. Un sonso afirmativo. Vuelo, vuelo, vuelo. La toma nos estaba engañando. Parecía que no había nadie ahí en el precipicio. Mientras tanto viene el pequeño eléctrico. De la esquina blanca. Hasta la esquina negra. En el centro del campo de batalla. Ahí es donde se desarrolla este sismo de emoción. Observen a Pierrotito. Con 408 caballos de fuerza. El toque de espaldas. No llega. Llega la rendición. Y la rendición es a favor. ¿A favor de quién? Casanova de Iscali. ¿De quién? Pues a favor de los favoritos, valga la expresión, de los rudísimos. Nuestros rudísimos. Efectivamente, Leo. Tú siempre has ido de este bando. Sí. Yo te reconozco. Ajá. Oh, qué panorama. ¿Y qué lo dudas? ¿Qué dudas que Leo sea rudísimo? De corazón. Leonardo Riaño es más alto que un billete de tres pesos. Bueno, pero alguna vez existió un billete de tres pesos. En su momento existió y fue de los mejores billetes, además del mejor papel. Porfirio Díaz lo imprimió. Y vámonos. Esta es la postal oficial. Y bueno, pues, los rudos demostraron ser mucha medicina. Como es ya una costumbre, los minis acapararon la atención de propios y extraños aquí en la México Catedral. Y no es para menos, ha sido un duelo, un match sensacional, Leo Riaño. Efectivamente, queridísimo Casanova de Iscali. Y en la lucha semifinal también será, sin duda alguna, de alarido. Aparece Black Warrior, la máscara y Valiente ya están listos para enfrentar. Aparece Vangelis, aparece Virus y también el Rey Escorpión. Así es que abróchense los cinturones de seguridad. ¿Y quién estará en la lucha estelar, queridísimo Mickey Mágico Musical, Miguel Hinares? Bien, señoras y señores, vamos a tener una lucha de campeonato. Es el Mundial de Tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Los actuales campeones de la especialidad. Marco Corleone, Rush y Máximo en contra de tres muy peligrosos retadores, Leobardo. Efectivamente, Miguel Hinares y Rodríguez estarán justamente los TRT, el terrible Rey Bucanero y el jovencito Tiger que está tratando de escribir su propia historia con méritos propios. Así es que abrochen sus cinturones que en un momento comenzamos.